Nos vamos a meter un poquito con la Argentina, porque bueno, sí, miramos de reojo lo que está pasando hoy en Estados Unidos, pero en un año vamos a estar con elecciones nosotros, los argentinos, ya se ven los aprestos, puertas adentro del peronismo, ni qué hablar, aunque no sé si tienen mucha chance, me parece que la oposición no termina todavía de reacomodarse, pero todo puede pasar, pero bueno, vemos también cómo están los vínculos dentro del oficialismo y de la oposición dialoguista, por llamar de alguna manera, cómo andan Milley con el PRO, bueno, andamos ahí viendo los aprestos para lo que va a ser la elección del año que viene, es muy interesante en función de eso, bueno, ver cómo sigue la gente, la gestión de Milley, ¿no? ¿Cómo la está palpando? Porque el gobierno está eufórico por los números de la economía. Manuel Zunino, bueno, analista político, reconocido analista político, ha medido estas cuestiones y lo tenemos del otro lado de la línea. ¿Cómo te va, Manuel? Buenas tardes, Adri Balaguer. ¿Qué haces, Adri? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Todo en orden? Todo en orden, todo en orden. Bueno, estuvieron trabajando con proyección en torno a algunas variables interesantes sobre cómo se viene evaluando la gestión de Javier Milley. Contame cómo están esos números. Sí, venimos mes a mes observando la evaluación de la gestión de Milley. Hoy está en 45 puntos de positiva la gestión de Milley y 50 de negativa, eso es el número redondo, digamos, de la valoración de la gestión. También sí hay que marcar que venía en una caída en el segundo semestre, a partir de agosto principalmente, y que este mes, octubre, el último mes que medimos, como que se detuvo la caída. Se detuvo la caída de la imagen de Milley. Sí, se estabilizó la valoración de la gestión, la imagen también. Creo que fue el mejor mes para Milley del segundo semestre y uno de los mejores meses del año también, por distintos indicadores económicos, el dólar estable, también le garpó mucho el tema de la FIB. Nosotros justo medimos esa semana y estaba en agenda el tema de la FIB, lo vimos en Estudios Quali, y eso lo ayudó también a levantar un poquito la valoración que tenía de la gestión de la gente, porque hasta este momento, te digo, hasta entre julio y octubre, era uno de los principales déficits del gobierno en la cuestión de la gestión. No tanto la imagen del presidente o la figura en sí misma del presidente, sino la gestión. Y uno lo veía también en los discursos de los funcionarios, en los tuits que hacía el propio presidente. Era una de las palabras que más repetía el gobierno, la palabra gestión. Así que creo que había... Trató de mostrar gestión y ahí la gente se acusa de recibo. Exacto. Ahora, Manuel, ¿qué es lo peor y qué es lo mejor que está viendo hoy por hoy el electorado en Javier Milley? Porque, bueno, seguramente es lo que va a marcar la agenda también de la campaña, ¿no? Sí, nosotros preguntamos eso, qué es lo mejor y lo peor, centrándonos en cuestiones que están en el debate público. Cuando preguntás lo mejor de Milley, aparece la cuestión de la actitud, de este personaje, de este presidente que va al frente contra todo lo que se le ponga en el camino, digamos, y es lo que viene valorando la gente. Eso gusta. Siempre dijimos, es como una moneda de dos caras, ¿no? Tener muchísima actitud, la contracara es cierta falta de empatía, pero por ahora viene dominando esta cuestión de la actitud como un atributo, un valor necesario para resolver cuestiones muy complejas que tiene nuestro país, o una crisis muy compleja, creen que eso es lo que tiene que tener el presidente y además consideran que lo tiene. Creo que es el principal atributo o característica de Milley en términos positivos. No es una novedad para nosotros, que lo venimos observando siempre, a lo largo de este año apareció esa cuestión, bueno, en campaña también, pero desde que es presidente muy marcada la cuestión de la actitud de esta idea de ir al frente, que además la alimenta todo el tiempo el propio Javier Milley. Totalmente. ¿Y qué es lo peor? ¿El ajuste? ¿La crisis? Bueno, ahí apareció como un debate en el último mes o en los últimos meses entre la cuestión del ajuste y las formas, ¿no? ¿Qué es lo peor del gobierno? Se debatió bastante. Si el estilo de Milley, que también tiene que ver con esto que mencionábamos, con la actitud, pero que a veces se pasa un poquito de la raya, ¿no? En Twitter, compartiendo algunas cosas, en su declaración pública. Sí, con el periodismo. Con el atacando periodistas, atacando artistas, demás, todo lo que ya sabemos. Y resolviendo con virulencia cuestiones de la interna política propia también, ¿no? Exacto. Bueno, pasó con distintos ministros o funcionarios que dejaron su cargo de manera también muy particular o por lo menos poco convencional. Y entonces aparecía este debate. Si lo peor que tiene Milley es el plan y el ajuste que viene haciendo en estos últimos meses o las formas en las que se expresa. Lo que vemos es que principalmente lo que más le molesta, digamos, a la gente de Milley es el ajuste. Son las consecuencias del programa económico. Principalmente los votantes de Sergio Massa, pero también en votantes propios, en el propio núcleo electoral y la base social del presidente, que siente, nosotros también lo venimos observando en el último tiempo, que siente que el ajuste es un poquito más duro y más prolongado de lo que esperaba y no queda del todo claro cuándo se va a terminar, si bien este mes fue un mes parcialmente, digamos, de buenas noticias para el gobierno y para su electorado. Totalmente, Manuel. Bueno, te quiero preguntar, porque me interesa tu mirada, elecciones en Estados Unidos hoy, para cerrar, ¿crees que nos puede cambiar en algo que gane Trump o que gane Kamala? No, la verdad no estoy del todo seguro. No te podría contestar con muchísima certeza, o por lo menos no tengo una opinión tan tajante. Creo que el gobierno interesa mucho que gane Trump, así que en ese sentido creo que el gobierno, si llega a ser electo Donald Trump como presidente, lo va a ver como parte de un triunfo también propio y como un panorama que se le abre en términos internacionales positivo. Intuyo que debe haber algo. En realidad no sé si termina siendo tan determinante para la Argentina el resultado de la elección de Estados Unidos. Seguramente, digo, nuestro aliado es Estados Unidos, seguramente nos acomodaremos de si vos gane quien gane. Y en general termina pasando eso, pero bueno, puede haber más afinidad entre los dos gobiernos y, bueno, en ese caso, además, creo que también el gobierno necesita mostrar éxitos todo el tiempo y si gana Trump lo va a mostrar como algo positivo de cara a lo que viene. Y sí, seguro que se va a colgar de esa victoria. Manuel, muchísimas gracias por haber estado en Campo Minado. Un beso grande. Un beso grande, Adri. Chao, hasta luego. Manuel Zunino, Proyección Electoral. Nos metimos con los datos ya a un año de las elecciones. La seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias!